El uso de la palabra, el diputado Hernán Pérez Araujo. Gracias, Presidente. No conseguí una corbata verde en todo Buenos Aires, la moda se está imponiendo de una manera inimaginable. Es una banalización verdaderamente de la discusión que nos estamos dando en este ámbito de la democracia, lo que acabamos de escuchar. Venimos en un ámbito de respeto, venimos tolerándonos, venimos pidiendo bajar las pasiones, porque estamos hablando de los dos lados de vida. Entonces, hablar de moda, hablar de cuestiones financieras, se han olvidado de mí, los que están financiando no me llamaron. Hablar de una pose progre de ciertos sectores de este Parlamento verdaderamente es banalizar el discurso, Presidente, tenemos que decirlo. Y el respeto no solo se predica, sino que también se practica. Aún con tonos monocordes, el respeto se debe practicar. Entonces yo hago mías las palabras de la diputada Jimena López. Si nos vamos a respetar, respetemos de los dos lados. Porque parece que cuando este tratamiento de un proyecto muy similar lo instó el Poder Ejecutivo anterior, era por diálogo, era porque entendió que era un debate que había que darse y ahora es oportunismo. Ahora estamos intentando esconder lo que está pasando aquí y del otro lado en el Senado. No menospreciemos a la sociedad. La sociedad sabe qué está pasando en el Senado y también está muy atenta a lo que pasa acá. Estamos tratando de enmendar una deuda de la democracia. Una deuda que este Parlamento tiene con las argentinas. Entonces, en esto sí voy a coincidir con alguna opinión anterior. Muchos hombres, dijo él, votan livianamente acá. Yo tuve muchas dudas para hacer uso de la palabra hoy, verdaderamente porque en algún momento pensé, qué decir sobre una ley que está legislando, sobre una cuestión a la que yo no le voy a poner el cuerpo. Jamás, porque no tengo la capacidad de ponerle el cuerpo. Entonces, como hombres, señores diputados, tenemos que hacernos cargo de esta situación. No votar livianamente, pero sí entender que estamos defendiendo un derecho que no es nuestro, pero que tiene que ver con un hecho del que claramente somos responsables. La paternidad en Argentina es cuando se me da la gana. La maternidad parece ser, para algunos sectores, debe ser obligatoria. Entonces, y lo digo incluso hasta con cierto pudor, porque esto puede llegar a ser banalizado. Banalizado. Pero entonces las hacemos depositarias, no sólo de nuestras pasiones, se dijo recién, sino también de nuestros deseos paternalistas. No, la maternidad es deseada o no será. Eso lo tenemos que tener claro, Presidente. Hace 100 años que tenemos la legislación penal que tenemos. Una legislación penal que, como herramienta represiva del Estado, es la más violenta de la que echamos mano. No podemos seguir aplicándola a situaciones en las que las mujeres y las personas con capacidad de gestar se ven en una situación en general desesperante. Nadie usa el aborto como método anticonceptivo. Por favor, pensemos, evolucionemos. Y respeto las opiniones desde el cristianismo, desde las distintas opiniones religiosas que se dieron en el debate. Respeto las opiniones médicas, las opiniones de distintos juristas que nos dieron argumentos desde los dos lados. Nos han dicho desde que esto es una aberración jurídica la mayor inconstitucionalidad que se va a ocasionar en este país hasta que es un mandato internacional. Entonces, no nos casemos con ninguno de esos juristas que nos vienen a hablar con concepciones ancestrales. Después terminan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No nos equivoquemos. Acá nadie tiene la verdad revelada. Lo que está claro es que este es un derecho que compete a las mujeres. Es de ellas y de las personas con capacidad de gestar. Nosotros, todos los diputados, tenemos que acompañarlas. Acompañar a la mujer en su decisión de llevar a término un embarazo cuando es deseado o cuando con las herramientas del Estado a través de esta misma norma que estamos tratando y de la que viene de la mano de los mil días, podamos, si se quiere persuadirla, si se quiere invitarla, podemos invitarla a que llegue a término ese embarazo, pero bajo ningún punto de vista obligarla, Presidente. Entonces, esa es nuestra tarea, acompañar a la mujer que decide llevar a término su embarazo y acompañar a aquella que decide, por el motivo que fuera, que no llegue a término. Y además, se habló, ahí termino, Presidente. Y tenemos que tener en cuenta también que esto, necesitamos educación sexual integral, precisamente, sí. Necesitamos anticonceptivos y necesitamos aborto legal. Pero además, necesitamos que esa educación integral en cuanto a la responsabilidad de la procreación no solo sea destinada a las mujeres. Acá, toda la educación en la casa, en la familia, está destinada a las mujeres. A ningún pibe se le dice qué tiene que hacer para no dejar embarazadas a las compañeras. Y además, tenemos que también apuntar, porque hay muchos varones que en un uso desmedido de esa fortaleza que supuestamente tenemos, les impiden a las compañeras utilizar métodos anticonceptivos. Esto está claro. El que lo desconozca no está viendo la realidad. Así que, Presidente, esto se trata de derechos, se trata de la vida y no se trata de aborto sí o aborto no, se trata de aborto legal o aborto clandestino. Y la clandestinidad mata. Así que, que sea ley. Gracias.